El programa de la Universidad de Madrid Estamos recorriendo los pueblos del Valle de Imlil, estamos yendo a Mazzik, ahora hay que bajar a Imlil. Y después bajamos a Imlil. En Mazzik vamos a conocer una casa bereber, construida con materiales tradicionales, con la arcilla, que es, aparte de que aquí hay abundante y es lo más ecológico, lo mejor para aislar la casa de las condiciones climáticas adversas de la alta montaña. Nos vemos en el próximo vídeo. Salam alaikum. Salam. 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 Bienvenido. Sucra mi chef. Bienvenido. Estamos entrando en una auténtica casa Berber. Hamid nos va a explicar todo sobre ella. Hamid, ¿cuántos años tiene esta casa? El bar tiene 300 años. La casa Berber es una gran parte de los que tenemos en la casa. Es que se ha creado mucho. Y ahora vamos a ver los animales. Vamos a conocer los distintos espacios de la casa Berber. Aquí tenemos los animales. Meiten a la casa. lock y, las percas. Los animales son celebrate once con abrimби. Los animales son superrantes. Los animales sonursστε sus村 s nurse. Todos mis kan be deservesemos el agua. Los animales. Los animales. Hola, nada. Buenas noches de mis肚ане. que se usen los amazíg. Para que se usen los amazíg. Ahora, voy a enseñarles un ejemplo sobre las amazíg. El amazíg. El amazíg. El amazíg. El amazíg. El amazíg. Y el amazíg. Y el amazíg. Y el amazíg. Y el amazíg. El amazíg. Vamos a hacer un poco. Vamos a hacer esto. Aquí. Este es el amazíg. El amazíg. Aquí. Aquí. Esta es esta. Nosotros estamos en el amazíg. Como ves, el amazíg. El amazíg. ¿Cómo se hace el amazíg? Los que tenéis aquí. Colgados. Este es el amazíg. Este es de la mujer. Estamos en un paraje espectacular. Ya hemos conocido la casa Berber. Y me han dejado ponerme cómodo. Unas babuchas. Una chilaba. Esto es una casa de huéspedes. Así que siempre puede venir aquí. El viajero a descansar. Y a disfrutar de la hospitalidad. Famosa de los marroquíes. Jamis no va a hacer un té. Al modo tradicional. Las flot Indicaciones. El arroz. El ancho es una jornada. El arroz. Guadalupe. 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 No. Cuidado. Guadalupe. Un torre. Un torre. Un torre. Un torre. Un torre. Ya hemos conocido la Casa Bereber, hemos compartido su espacio y su comida con la familia de Hamid, pero aún nos queda mucho por conocer de esta cultura ancestral, que es la del pueblo Amasic. Podéis elegir, podemos ir a la cooperativa de vinagre y miel o podemos ir a aprender cómo se elaboran las alfombras. Vosotros decidís, yo me voy a tomar un ratito disfrutando de este paisaje que es impresionante. Adiós.